Señor, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año, queremos darte gracias por todo aquello que recibimos de ti, y pedirte perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. Señor, a pocos minutos de iniciar un nuevo año, detengo mi vida ante el nuevo calendario aún sin estrenar, y te pido que este año que comienza, hagas tuyos nuestros deseos, nuestras metas y nuestros objetivos, que todo lo que hagamos este año, sea una oportunidad para mejorar nuestras vidas, y sea tocado por tus benditas manos. Derrama tu Espíritu Santo para que sea nuestra guía, que tu inteligencia y sabiduría divina nos llenen y nos inspiren para tomar las mejores decisiones, realizar lo mejor y aprovechar cada día de este nuevo año que hoy nos regalas. Prepáranos para recibir las bendiciones espirituales y materiales que nos tienes como regalo para este año nuevo. Que todos los días de este año estemos cada vez más unidos a ti, en el amor, la comprensión y la paz. Que este año podamos quitarnos un defecto y avanzar en la virtud. Que día tras día seamos testigos de tu amor y de tus milagros en nuestra vida. Que tu presencia inunde nuestros hogares. Ponemos en tus manos nuestros propósitos de año nuevo. Ayúdanos a cumplirlos. Te consagramos los anhelos más profundos de nuestro corazón, para que conforme a tu voluntad, los veamos realizados. Solo nos queda decirte gracias, Señor, por este nuevo año que comienza, y por cada día que nos permitirás vivir. Amén.